Yo soy el Dr. Virgilio Castillero, odontólogo, especialista en rehabilitación oral y el día de hoy vamos a conversar sobre un material restaurador que se llama Enamic. El Enamic es un material que combina las virtudes tanto de la resina como de la cerámica, dando un resultado altamente estético y muy funcional. Una de las principales ventajas de las restauraciones con estos materiales híbridos como el Enamic es la alta resistencia a la fractura. Normalmente cuando hacíamos restauraciones de cerámica o de porcelana limitábamos un poco la dieta del paciente para evitar que estas restauraciones se fracturaran. Básicamente con estos nuevos materiales el paciente puede comer exactamente lo que está acostumbrado sin el riesgo de que estos materiales se quiebren. Así que la duración de estas restauraciones es mucho más larga. Finalmente existen materiales que están indicados para cada tratamiento. El Enamic no es tampoco un material que vamos a utilizar para todos los tratamientos en la boca. Es por eso que en Dental Life en nuestro laboratorio contamos con una gran diversidad de materiales para resolver cada indicación de nuestros pacientes. Soy el Dr. Virgilio Castillero y en Dental Life estamos para servirles.